Hola, 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 yo soy Ani, 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 A, S, M, R, 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 R. ASMR, el día de hoy voy a hacerte un ASMR de masajes por todo el cuerpito Porque sé que lo necesitas para relajarte, para estar tranquilito, para estar supremamente relajado Sea lo que sea que estés haciendo corazón Así que de eso me voy a encargar yo el día de hoy, ¿ok? Para masajearte por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí Y por aquí, por todo el cuerpito, por todo, por todo el cuerpito Qué bonitas zapatillas que te has traído el día de hoy, la verdad están muy bonitas Así que bueno, vamos a relajarte, a relajarte Por aquí te dejo mi Instagram para que vayas y me sigas que acabo de subir unas fotos en traje de baño Buenísimas Y nada corazón, ahora sí te dejo para que te relajes, relajes, relajes todo tu cuerpito Que descanses, cierra los ojitos y solamente escucha mi voz para relajarte Para relajarte, para relajarte corazón Si te gusta el video por favor dale like, suscríbete y comenta Que me ayudarías mucho con el algoritmo de YouTube Durante el video estará apareciendo una palabrita Y ponle los comentarios para saludarte por Instagram Ahora sí corazón Empecemos con el videíto Ok corazón, lo que vamos a hacer primero es masajearte por acá, ok Quiero masajearte por acá un poquito por los hombros Quiero masajearte por acá por los hombritos para que puedas descansar, ok Muy bien Eso es corazón Solo relájate, cierra los ojitos, cierra los, cierra los, cierra los, cierra los Necesito que cierres este ojito corazón Ahora cierra este Muy bien corazón A ver por los hombros Un poquito por acá Eso es corazón A ver Voy a echarte un poquito de agua de rosas Aguita de rosas que me va a ayudar a que tú te puedas relajar y oler algo muy rico, ok Solo tienes que cerrarme esos ojitos hermosos, ven Te voy a dar besitos, ven Para que puedas relajarte Y pues saques todas las malas energías que tienes aquí Porque el día de hoy se van a ir, se van a ir Se van a ir, se van a ir, se van a ir Y vamos a llenarla de buenas energías, ok Y bueno también quisiera agregar Este tónico Que va a ayudarme a que tú estés constantemente oliendo algo súper rico, súper rico, súper rico A ver vamos a rascarte con las uñitas un poquito Eso corazón ¿Te gusta así? ¿Te duele? ¿Sientes alguna molestia? No, no sientes molestia Ok, a ver Mira corazón Tengo el día de hoy una cremita Una cremita Que es de coco Y me va a ayudar a poderte hacer el masaje como corresponde, ok Tú solamente Tienes que disfrutar, ok corazón Así que vamos a echar Uy se me cayó un poquito Vas a echar, vas a echar, vas a echarte, vas a echarte, vas a cerrar los ojitos y vas a echarte, ok Mira Mira A ver por tu cuello Dame tu cuellito corazón Por ahí vamos a ver Déjame acá Así ¿Te gusta así corazón? Así te gusta, te incomoda Ok Dime si sientes alguna molestia Una picazón Tal vez ardor de algo Tal vez tengo una heridita De la cual no me he dado cuenta Coméntame todo, ok corazón Muy bien corazón A ver tu cuello Vamos acá tu carita Tus mejillas, tus mejillas, tus mejillas Tu mentón Ok, tu carita, tu carita, tu carita, tu carita, tu carita, tu carita Puedo tocarte por acá la carita Por acá te la puedo tocar A ver por acá Por acá Por acá te la toco Tu carita, tu carita, por acá Por acá te la toco, por acá te la toco Y a ver tus hombros A ver acá A ver acá Muy bien corazón Muy quietecito estás Y esto me ayuda a poder hacer un mejor masaje A ver corazón Me voy a poner así de costadito Y vamos a hacerte un masaje por la zona del brazo, ok Tú solamente ponte cómodo Eso es Eso es Te duele, te genera algo No, nada Ok, genial Ok Vamos a poner así masajitos A ver, ese brazo haz así Estíralo Muy bien Así Eso es corazón Lo que buscamos aquí es obviamente Relajar a la persona A ver tu cuellito Eso es Todo el cuerpo Todo el cuerpo Todo el cuerpo Todo el cuerpo Para que te relajes Todo el cuerpo Todo el cuerpo Todo el cuerpito Para que te relajes corazón, ok Listo corazón Ahora le vamos a dar así Y volvemos a hacer así corazón Muy bien Ahora el otro bracito Para ello necesitamos un poquito mas de crema Un poquito, un poquito, un poquito Un poquito mas de crema Para que así puedan pues soltarse mas, ok Así Esta cantidad te parece correcta o deseas mas ¿No? Así Ok Muy bien Muy bien corazón Mira Vamos acá ahora corazón En la zona de acá, ¿sí? A ver Discúlpame si estoy un poquito espinada Y ahora le vamos a dar esta zona de acá Que es tu brazo Ok corazón Aprovechamos en hacer este tipo de masajes Con el puño Un poquito así Por el pechito Por el bracito Mira Mira que bonito está tu ombligo Acá está tu ombligo, ¿verdad? Mira que bonito abdomen tienes Nos explayamos Nos explayamos Nos explayamos Así Muy bien Me dice si te molesta Si te incomoda Por favor coméntame todo Porque si estoy haciéndolo muy duro Lo hago mas suave Si es muy rápido Lo hago mas lento Ok corazón Coméntame Así es Con los puñitos Eso es Coméntame todo corazón Ok Quiero estar al tanto ¿Te duele? ¿No? ¿Está bien ahí el ritmo? Ok, genial Vamos por acá A ver por acá un poquito Por tu carita Por tu carita Por tu carita Ok Seguimos Muy bien Muy bien Así Muy bien corazón Así Explayamos Explayamos Ahora nos vamos para las piernas Del cual vamos a echar un poquito más de esto Que es un tónico para relajar e hidratar la piel Y así hacer que Obviamente los masajes sean más relajantes Relajantes Ok Te paso por los pies Ok Muy bien corazón Ahora vamos a echar más cremita Ahí está bien Mira Me parece una cantidad razonable ¿Te parece? Si Ok Vamos así Muy bien corazón Y ahora la pierna La pierna Muy bien Así corazón ¿Qué tal está? ¿Te gusta? Ok Ok Vamos a darle ahí Un poquito ahí Vamos acá corazón Tu piernita Así Ahora acá Así Mira está suavecita tu pierna Sientes algún músculo Sientes algún músculo o algo Siento acá como un tendón Inflamado No te preocupes corazón No te preocupes corazón No te preocupes corazón A ver Un poco acá Ya está Ya está Presiono 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 Ya está Muy bien Ahora hacer este masaje Ahora hacer este masaje Por acá Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a relajar Y a descontracturar Esta zona Ok corazón Vamos a descontracturar Esta zona Ahora por acá Por acá Tus zapatos se están moviendo Por acá Muy bien Regresamos acá Eso es Tú tranquilo Te duele Te genera algún tipo De incomodidad Algo que te estoy haciendo Corazón ¿No? Nada, nada ¿Lo prometes? Ok Muy bien Es que tú tienes que relajarte Tienes que estar pensando En cosas que te puedan Hacer sentir Con tensión Con estrés Con ansiedad Ay, ay Presiono 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 Listo Ahora acá Presiono 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 Listo Acá Presiono 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 Muy bien Corazón Vamos a la piernita A ver Presiono 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 ¿Te duele? ¿No? Ok Ahora acá Presiono 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 Ok Muy bien Corazón Ya está A ver Vamos acá Me voy a parar Me voy a parar Ahora corazón Aún tengo un poquito De crema Aún tengo un poquito De crema Y me voy a parar Para hacerlo Para hacerlo Con un poquito Unos toquecitos Por acá Unos masajes Como una terapia Ok A ver Vamos a jalar La tensión Jalamos La tensión Igual de acá Jalamos 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 La tensión De tu cuerpo La negatividad Las cosas Que te hacen mal Que te hacen pensar mal La jalamos La jalamos La jalamos Y la botamos Se van Las jalo Y se van Ok Por acá Por acá Por tu mandíbula Tu cuello Tu mandíbula Tu cuello Muy bien Corazón Tu mandíbula Tu cuello Tu mandíbula Tu cuello Así Para que por favor Sueltes ya De una vez Esa tensión Libérate Libérate Que después De estos masajes Corazón Debe salir Como un hombre nuevo Como una personita nueva Que va a hacer Grandes cosas Ok Ok Corazón Vamos a regresar Acá ¿Qué dices por favor? Presiono 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 Ok Presiono 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 Ok Vámonos acá Presiono 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 Muy bien Mi cabello está un poco ondulado Por eso lo ves así Presiono 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 Muy bien Corazón Ya está Ahora Tengo Esto de aquí Que ya sabes Que siempre uso En todos Bueno en todas Mis sesiones Que son Unos pétalos De flores De diferentes colores Que pues Cada una Tiene una Respectiva Función Y lo que yo voy a hacer Es echártelas Por todo el cuerpito Para que cada función Trabaje en cada parte De tu cuerpito Ok Corazón Vamos a hacer Que cada pétalo Cada color de pétalo Que tiene una función Trabaje en cada parte De tu hermoso cuerpo Ok Por aquí Por acá 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 Aquí Mi corazón Muy bien Muy bien Ok Ok Por los hombros Por los hombros, corazón Ok, por acá Por acá Ahora nos vamos un poquito para atrás Para sacar toda la negatividad Siéntelo 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 Con los puños vamos a dar vueltas Con los puños Damos vuelta con los puños Con los puños Eso es, eso es Siente, siente Siente el masaje Siente Ok, corazón Así vamos Así Por acá Si, corazón hace bastante calor Por los pies Estamos por los pies Por los pies Que bonitas zapatillas Que marcas son Muy bien ¿Has traído medias limpias Para sacarte el zapato o no? ¿No? ¿No has traído medias limpias? Ok, corazón No te preocupes No te preocupes Igual a sacar las negatividades Así Vamos a hacer un poquito más rápido el ritmo Listo, corazón Vamos Voy a poner esto un ratito por acá Y vamos a echar nuevamente Por tu carita Ok Muy bien, corazón Quiero verte Quiero verte Quiero verte Muy bien Ven aquí te voy a dar unos besitos Ven Sacamos esa negatividad de tu ser La sacamos La sacamos La sacamos 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 La sacamos La sacamos De tu ser La sacamos La sacamos Las sacamos De tu ser Acá tus orejitas Acá tus orejitas Tus orejitas Eso es Tus orejitas Qué bonitas están Por acá Eso es Qué bonitas tus orejitas Carambas Bueno, por aquí Uy, a todo mi cuerpo ¿Te duele? ¿Te incómoda? ¿No? Ok, todo mi cuerpo acá ¿Te duele? ¿No? Ok, es como una Terapia de todo el cuerpo, corazón Muy bien, corazón Ahora permíteme dar los retoques finales Con mis puños Y rascan Tu cuellito también Rasco, rasco, rasco tu cuellito Rasco, rasco, rasco tu cuellito Rasco, rasco, rasco tu cuellito Muy bien Por acá también Por acá, por acá, por acá, por acá Muy bien, corazón Me agradó mucho tenerte aquí el día de hoy La palabra secreta habrá salido en el videito Seguro por acá Y de verdad, muchas gracias por acompañarme Y estar aquí conmigo, corazón ¿Sabes qué? A mí me encanta tenerte aquí Tenerte aquí para darte muchos masajes Muchos besitos, muchos besitos Te doy muchos besitos y muchos masajes Así que nada, corazón Espero que el video te haya gustado Si te gustó, hasta el minuto de ahorita Por favor, regálame un like, un comentario Y suscríbete Me ayudarías mucho A llegar a los 500 mil Que de hecho ya faltan Poquitititititos Así que corazón Te mando muchos besitos Buenas noches Descansa Cierra esos hermosos ojitos Ciérralos, ciérralos, ciérralos Y conmigo hasta un próximo 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 videito Adiós